Entonces, ahí vemos el cambio, el brasileño, pero la T se viene con Gamarra, el centro más al arco, y golazo, ¿qué digo? Gol, gol de Talleres, apareció Román Gamarra, la pinchó y nada que hacer para Fran Gómez, Talleres ahora gana 3 a 1 a Racing. El ingreso de Gamarra en el entretiempo le cambió la cara a Talleres, lo liquida la T, el tercero, entendiendo el clima, entendiendo el viento y el partido, Gamarra prácticamente liquidando la historia, roba la pelota, tiene espacio y pinchadita de afuera, con el viento a favor, la pelota cae por atrás de Gómez, un golazo de Román Gamarra, se quedaba Meaureo reclamando una mano de Gamarra, nada que hacer para Gómez, el tercero de Talleres, un golazo, es pinchada, es tan lejos, lo gana la T.